El agua no es un recurso renovable El agua también, a pesar de ser un recurso fundamental, es muy escaso el agua dulce, sobre todo en nuestro país o en nuestro mundo, a pesar de que hay lluvias que puedan renovar, como el ciclo del agua que es un fuente para poder renovar o poder sustentarnos nosotros como país o como nación o como el mundo. Nuestro planeta se está degradando producto del cambio climático, esos marcos y los nevados de nuestra región están desapareciendo y eso pues es la reserva de agua dulce que tenemos. Y en unos 50 años va a desaparecer, porque hace 50 años teníamos el doble del área de relaciones que ahora tenemos. Y algo tenemos que hacer como personas, como ciudadanos, que queremos dejar algo para las próximas generaciones, porque hasta es una responsabilidad generacional y de empatía con las próximas generaciones, con nuestros miedos y nuestros vivimientos. A la fecha, como regalo del trabajo de los más de mil trabajadores del Instituto de Manejo de Agua, hemos logrado cosechar 21 millones de metros cúbicos de agua, en un total de 21 represas que hemos construido por toda la región. Pero ¿qué es eso? Cuando estamos perdiendo el agua de los nevados, producto del cambio climático, necesitamos recuperar esa reserva de agua dulce. Y lo hacemos mediante la siembra, que son unas zanjas de imitación y una recolestación en las cabeceras de cuenca, y lo cosechamos mediante unas hojas, nuestras represas en las cuencas. Y hemos logrado almacenar 21 millones de metros cúbicos. Porque el agua sirve para riego, para ganadería, sirve para consumo humano, es multipropósito. Esa es la idea de trabajar por el medio ambiente. Y a eso le hemos llamado siempre cosecha de agua, que es un objetivo. Nosotros hemos invertido alrededor de 54 millones de soles en trabajar eso. Y nos hemos puesto un letra que está allí. Nosotros almacenamos agua como visión estratégica para dejar ese recurso fundamental para nuestros miedos y bisnietos. Estamos trabajando en un reto muy ambicioso de recuperar nuestro cliente. Y eso no se logra solo con los técnicos. Se logra en la articulación, como decía la doctora Elizabeth, de la academia, de esta universidad, los colegios, el Estado, que somos nosotros, y nuestros niños y jóvenes. Si la población no trabaja en construir ese sueño con nosotros, entonces de nada servirá el esfuerzo a Isla. Y estamos trabajando en ello. Nosotros hemos logrado recuperar a la fecha más o menos 50 kilómetros de ríos. Ese proyecto trata de intervenir 29 kilómetros de nuestro río Patumayo, con una inversión superior a los 100 millones de soles. Ese perfil lo vamos a dejar en un mes listo. Pero ¿de qué trata eso? El gran sueño de ir recuperando poco a poco a nuestro río. Y es el trabajo que queremos hacer y dejar a nuestra población. Adiós. 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 Gracias.